...un amigo, que no tiene a nadie, que no traen nada... ...entonces cuando llaman, pues entonces nosotros acudimos... ...y lo único que le decimos, abrimos las puertas... ...o abrimos esta cicatriz, igual que... ...la abrimos parada". Dicho y hecho, desde que se trasplantó... ...trabaja en la Asociación de Sevilla... ...donde ofrecen a todas las familias... ...un lugar donde alojarse durante el trasplante. Con poesía y un profundo agradecimiento... ...despedimos hoy a Pepe Pons... ...el realizador de Solidarios... ...y de tantos programas de esta casa... ...se jubila esta semana. En lo que soy, lo valioso se me dio como regalo... ...logré otras cosas esforzándome... ...claro está, como cualquier hijo de vecino... ...fui poniendo un pie delante del otro... ...para recorrer largos trayectos. Sucedieron encuentros que me transformaron... ...viví el paraíso de un cuerpo acogido por otro cuerpo... ...compartí el viático, dije y me desdije... ...trimaté la faena que no era capaz de rematar... ...escapé de asaltantes que a gusto... ...me hubieran desposeído del saquito de sal... ...pero al lugar esencial no tuve que llegar... ...si era accesible, es que ya estaba ahí. La despedida la pone hoy el cantautor Nolasco... ...esta semana ha actuado en la prisión Sevilla 1... ...con motivo del Festival de Música Monkey Week... ...que gracias a la ONG Solidarios... ...se ha tenido una actuación en la cárcel. Es todo, volvemos la semana que viene... ...y que esta sea lo mejor posible. ...y si yo suelo caminar, sobre raza ese día... ...si me gusta disfrutar, por la noche y por el día... ...no hay que sea un super bar, es que me gusta la mía... ...y me gusta saborear, las cosas más pequeñitas... ...y las cosas más chiquititas. Es un público que estoy segurísimo que va a ser de lo más agradecido... ...y que eso va a ser para ellos... ...pues casi tanto como para mí, ¿no? ...me refiero, porque yo voy a tener todas esas energías de ellos, ¿no? ...es gente que están privados de la libertad, ¿no? ...y la música que te da ese punto de libertad, ¿no? ...pues va a ser como un regalo de mí hacia ellos... ...y de ellos hacia mí. En un centro penitenciario nunca hemos estado, ¿no? A mí como artista es algo muy importante... ...en el sentido de que te comparas con ciertos artistas... ...que ha habido en el pasado, ¿no? Desde Elvis hasta Rosendo a nivel nacional, ¿no? ...que han pasado por el centro penitenciario... ...no a nivel de presos, ¿no? ...pero sí actuando y creo que es algo muy importante, ¿no? Ya se esconde el sol, ya se fue la luna... ...se fueron las nubes, queda voz a oscura... ...y no importa nada, yo tengo la luz de mi arma... Creo que me ha tocado como la lotería, ¿no? Me ha tocado el gordo... ...no solo por estar dentro de este marco... ...por tener ese público y ese escenario tan importante, ¿no? No estoy notando, no estoy sintiendo... ...que poco a poco nuestro amor se está perdiendo... ...no soy cautivo de tu beso... ...y tú no te das cuenta... ...y no lo entiendo... ...porque tú eres para mí lo que más siento y llevo dentro... ...soy un pájaro que vuela... ...y no tienes dueño, tú eres el cielo... ...y no tienes dueño, tú eres el cielo... ...el cielo y el infierno... ...con la puerta de tu misma casa... ...me presentí, si hace falta no me mueva hasta que salga... ...percigo mis emociones con la alegría... ...me estoy muriendo poco a poco y tú no te das cuenta... ...me estoy perdiendo como un loco en noches de tormenta... ...no estoy notando, estoy sintiendo... ...que poco a poco nuestro amor se está perdiendo... ...yo soy cautivo de tu beso... ...y tú no te das cuenta... ...y no lo entiendo... ...porque tú eres para mí lo que más siento y llevo dentro... ...soy un pájaro que vuela... ...y no tienes dueño, tú eres el cielo... ...amigos bienvenidos, feliz domingo... ...arrancamos nuestro programa visitando Cádiz... ...además les hablaremos entre otros temas... ...de fe y de vocación... ...pero se lo van a perder... ...adelantamos nuestros temas de esta semana... ...en el siguiente sumario, quédense... ...el cantautor Nico Montero... ...tras 28 años cantando desde la gratuidad... ...y poniendo voz a las causas más diversas... ...nos cuenta sus proyectos... ...y nos contagia con su pasión por la vida y su fe... ...una vida plena se explica muchas veces... ...por el seguimiento a una vocación... ...hoy recogemos los testimonios de personas... ...que han dicho sí... ...a un camino no siempre fácil... ...hoy en nuestra entrevista nos hemos trasladado hasta Cádiz... ...donde nos hemos encontrado con Nico Montero... ...al que muchos precisamente lo definen... ...como educador incansable... ...pero no es sólo esta referencia la que nos trae hasta aquí... ...luego le contaremos por qué... ...antes de nada... ...le damos la bienvenida a nuestro programa... ...pues mira un placer estar aquí con vosotros... ...y a través de vosotros con tanta gente de Andalucía... ...mi tierra... ...hay gente que... ...que me conoce... ...por esto de las canciones... ...y piensa que soy de Madrid o de no sé dónde... ...y cuando se enteran que soy un uvense que vivo en Cádiz... ...ah si te teníamos muy cerquita... ...así que cerquita estamos... ...bueno Nico para quienes no te conocen... ...tendremos que decir que eres padre de familia... ...ni más ni menos que de cuatro hijos... ...eres director de un instituto de secundaria en Cádiz... ...concretamente el Instituto Público Fernando Aguilar... ...eres profesor de filosofía... ...y estudiaste teología en la Facultad de Granada... ...pero además de todo eso... ...eres cantautor de éxito... ...incluso de un premio Bravo... ...yo quisiera saber cómo se puede hacer tanta actividad... ...pero sobre todo qué sostiene a Nico Montero... ...pues mira la verdad es que sí... ...que llevo un ritmo vertiginoso... ...son muchas cosas... ...y me cuesta mucho decir que no... ...soy de esos que dicen que siempre sí a casi todo... ...al final me meten en todos los embolados... ...y yo sigo esa máxima de Don Bosco... ...para mí San Juan Bosco es un referente... ...en mi vida fuerte... ...y decía Don Bosco una frase... ...con una gran carga... ...que decía... ...descansaremos en el paraíso... ...a mí esa frase se me quedó grabado... ...pero ya de pequeñito... ...y me lo estoy tomando a rajatabla... ...porque la verdad es que a veces llevo un ritmo agotador... ...entre la familia... ...el trabajo, la dirección de un instituto... ...macro instituto de los más grandes de Andalucía... ...con muchos profesores, con alumnos... ...los conciertos... ...los trabajos, los discos... ...ahora precisamente... ...en los próximos meses saco... ...cinco discos, cinco trabajos... ...algunos de ellos son obras de teatro musical... ...y es un ritmo a veces bastante acelerado... ...entonces yo creo que... ...he aprendido a organizarme bien... ...la clave de todo esto es que lo hago con mucha fe... ...y con mucha vocación... ...lo vivo con... ...como una opción preferente en mi vida... ...intento dosificarme... ...no perder el tiempo en tonterías... ...sino invertir muy bien mi tiempo... ...en cosas que merecen la pena... ...en la gente... ...y en el Evangelio ¿no?... ...entonces... ...lo vivo con celo, con pasión... ...es mi droga... ...estoy enganchado a transformar el mundo... ...a la luz del Evangelio... ...y me faltan horas para hacer eso... ...a veces le quito un poquito de tiempo al sueño... ...me he acostumbrado a dormir poquito... ...a organizarme... ...eh... ...trabajo muy bien por la noche... ...por la mañana temprano... ...salgo a correr de vez en cuando... ...para... ...para no volverme loco... ...y voy corriendo... ...y estoy escuchando canciones... ...o se me ocurren ideas... ...un musical, algo... ...en fin... ...que siempre estoy en activo... ...y me he acostumbrado a vivir así... ...y ya no sé vivir así... ...entonces... ...eh... ...intento equilibrar... ...para no volverme loco... ...y para que todas las facetas de mi vida... ...no se desmoronen... ...y hasta ahora pues... ...he logrado vivir con equilibrio... ...esta... ...esta vida tan acelerada... ...pero al mismo tiempo... ...llena de pasión y... ...y de alegría ¿no?... ...viva Don Bosco... ...gracias Don Bosco... ...mi corazón sale... ...se alojo fresco ante ti... ...bueno Nico... ...pero cómo influye toda esta manera... ...de vivir la fe en tu vida diaria... ...tanto familiar... ...como también profesional... ...por ejemplo... ...los alumnos... ...¿cómo responden a esta manera... ...de plantearles... ...todas las iniciativas?... ...he intentado ser siempre el mismo ¿no?... ...yo soy director de un instituto público... ...grande... ...soy un director... ...suigéneris también... ...y... ...y además vivo mi fe... ...y la transmito... ...sabes que muchas veces... ...cuando uno trabaja en un... ...he trabajado en un centro religioso... ...estuve trabajando con los salesianos... ...uno trabaja un poco en su campo... ...en un terreno de juego... ...donde todos estamos en el mismo universo... ...y... ...ciertamente es más cómodo... ...que trabajar en un instituto público... ...donde... ...de ser creyente... ...ya suena raro... ...y si encima el director... ...una persona que... ...vive su fe... ...con normalidad... ...y la comparte... ...y la transmite... ...y apuesta por ella... ...pues... ...puede sonar extraño... ...sin embargo... ...yo creo que a base de trabajo... ...a base de mucha humanidad... ...ese humanismo cristiano... ...que intento imprimir en todo lo que hago... ...y de haber conseguido... ...que un instituto que era muy difícil... ...era un instituto catalogado... ...como de los peores institutos de la ciudad... ...ahora mismo es un referente... ...en Andalucía... ...llevamos cuatro años siendo premiados... ...como centro de convivencia positiva... ...premios andaluces ¿no?... ...y... ...y... ...todo el cambio... ...la transformación que hemos hecho en mi centro... ...pues... ...ha hecho que... ...la gente deje de mirarme como... ...un poco un bicho raro... ...sino como alguien que se deja la piel... ...por los demás... ...y... ...y... ...eso... ...ha hecho que... ...que mi fe, mis opciones... ...también sean un interrogante... ...es decir yo... ...en mi instituto público... ...no trato de adoctrinar a nadie... ...eh... ...pero si trato con mi vida... ...de testimoniar la fe... ...lo hago con... ...con libertad... ...con alegría... ...con sencillez... ...y yo sé que he interpelado mucho... ...bueno Nico... ...fe... ...enseñanza... ...pero también muchísima música... ...porque llevas ya... ...más de doce discos a tus espaldas... ...muchísimas copias... ...y no paras de reinventar... ...yo empecé muy joven... ...tenía veinte años... ...cuando canté en un festival... ...el David Multifestival en Barcelona... ...y recuerdo que un productor de Sevilla... ...que se llamaba Julio... ...me vio a cantar un Aleluya... ...y me dijo... ...oye tú tienes más canciones... ...esto... ...digo sí... ...total... ...salió mi primer disco... ...bueno mi primera cinta de casete... ...se titulaba El fuego de tu fe... ...1990... ...y ahí plasmé unas cuantas canciones... ...a partir de ahí... ...luego San Pablo me echó los ojos... ...y salió La guerra y no la paz... ...diferente... ...empecé a dar conciertos... ...empecé a sacar discos... ...cada vez más, cada vez más... ...cuando me quise dar cuenta... ...pasaron veintiocho años... ...llevo ya... ...doce discos a las espaldas... ...la semana que viene sale otro... ...en noviembre sale otro... ...en diciembre sale otro... ...busco algo más que de sentido... ...busco algo más que me despierte... ...busco algo más que de latidos... ...a mi pobre corazón... ...y además de todo eso... ...con millones de jóvenes... ...con papas... ...e incluso festivales... ...más de mil conciertos... ...son innumerables... ...yo llevo... ...una barbaridad... ...eh... ...ahora... ...prácticamente... ...desde aquí a... ...los próximos fines de semana... ...tengo todos los fines de semana... ...conciertos... ...me llaman de muchos sitios... ...de muchas órbitas de fe... ...de pensamiento... ...voy a todo lo que me llaman... ...siempre que puedo... ...pero además mucho compromiso Nico... ...adoratrices... ...musicales... ...me he convertido en el... ...autor de musicales de las congregaciones... ...ahora soy... ...me han fichado... ...me han echado el ojo... ...hice un musical... ...sobre la compañía... ...la fundadora de la Compañía de María... ...Santa Juana de Léctona... ...luego le hice un musical... ...a la fundadora de las... ...de las hermanas de la... ...Santísimo Sacramento... ...María Emilia Riquelme... ...luego le he hecho un musical... ...a las adoratrices... ...sobre Santa María Micaela... ...que ahora les canto en el capítulo general... ...ya las del amor de Dios... ...me han echado el ojo... ...y les he hecho un musical... ...la hermana... ...la madre encarnación... ...que es gaditana... ...y que es una mujer... ...que fundó una congregación... ...que se llama... ...las hermanas franciscanas... ...del rebaño de María... ...que se está ahora expandiendo... ...y creciendo... ...y está en proceso de canonización... ...me ha empapado su vida... ...porque hacer un musical... ...es un follón... ...hay que coger... ...el carisma del fundador... ...escribir una obra de teatro... ...juvenil actual... ...a mí me gusta mucho el teatro... ...las canciones... ...hacer el disco... ...es un trabajazo... ...y todo además desde la gratuidad... ...que yo esto lo hago... ...me gusta decirlo... ...porque llevo así 28 años... ...yo jamás he cobrado un duro... ...una peseta, un euro... ...por un concierto... ...incluso cuando me ha hecho falta... ...porque yo nunca... ...no siempre he sido funcionario... ...aprobo de la oposición... ...y director de instituto... ...también he estado pintando pisos... ...y tirando para adelante... ...incluso cuando lo he pasado... ...económicamente peor... ...esto lo he mantenido al margen... ...yo sé que hay gente que no me entiende... ...y me han intentado echar el... ...el gancho... ...desde el programa La Voz... ...que me estuvo persiguiendo... ...a otras discográficas religiosas... ...y yo me he mantenido muy al margen... ...yo esto lo vivo desde la gratuidad... ...es un compromiso personal... ...es mi vocación... ...no quiero mezclarlo con... ...ni con el dinero... ...ni con mi forma de vida... ...me gano las papas... ...como director de un instituto... ...y eso me da mucha libertad... ...y de hacerlo como lo vivo... ...como un ministerio... ...de hecho... ...cuando... ...me llamó la conferencia episcopal... ...para darme el premio Bravo de la música... ...que le habían dado el año anterior... ...a Montserrat Caballé... ...que fue de la que yo recibí el galardón... ...y me llamaron a mí... ...digo a mí... ...a este currito de la guitarra... ...cínico que tú llevas una labor... ...y me dieron este premio... ...me gustó mucho... ...que ellos entendieron... ...la conferencia episcopal... ...que me lo daban por haber entendido yo esto... ...como un ministerio... ...como una vocación... ...no como un hobby... ...ni como... ...una plataforma económica para vivir... ...que es lícito... ...que haya músicos católicos... ...y no católicos... ...cristianos sobre todo mucho... ...evangélicos... ...que es su forma de vida... ...y yo lo respeto... ...pero yo esto le he dado otro rollo... ...otra historia... ...otra vocación... ...le he dado... ...una interpretación... ...más mística... ...no sé cómo decirlo... ...y lo he encajado en mi vida de otra manera... ...y lo llevo respetando 28 años... ...y a estas alturas de la vida... ...pues... ...verdad... ...no me iba a vender a nada... ...más que a esto... ...a mí me satisface mucho ir a los sitios... ...cantar a la gente... ...ver cómo mis canciones les llegan... ...les llenan de vida... ...ir a una parroquia, a otro sitio... ...a Madrid, a Barcelona... ...a Teruel... ...a un asilo... ...a la cárcel del Puerto 2... ...que voy de vez en cuando a cantar a los presos... ...me llena, es mi vida... ...y no lo quiero mezclar con nada más... ...que con... ...es una cosa que tenemos entre Dios y yo... ...ya está... ...él me ha pedido esto... ...me ha dado estos dones... ...yo se los ofrezco... ...se los ofrezco a la gente... ...y solamente pido poder hacer esto... ...hasta que Dios quiera. Realmente nos tiraríamos horas... ...porque se nos quedan muchísimas cosas... ...en el tintero Nico... ...pero yo me gustaría preguntarte... ...antes de terminar con alguna canción... ...porque no nos vamos a quedar sin tu voz... ...ni sin tu guitarra... ...¿qué receta puede tener... ...para mantenerse Nico Montero? Hay que seguir alimentando la fe... ...hay que seguir alentando la fe... ...yo he conocido a mucha gente que la ha perdido... ...gente que va y viene... ...gente que pierde la fe en ellos mismos... ...en los demás... ...y la fe en Dios... ...yo creo que hay que seguir alimentando la fe... ...hay que seguir... ...a pesar de que pasemos momentos chungos... ...difíciles... ...que a todos nos tocan... ...a todos nos pasan... ...momentos de dificultad... ...todo el mundo pasa por depres... ...la gente que nos está viendo en sus casas... ...tendrá historias personales... ...algunas muy dolorosas... ...a pesar y precisamente en esos momentos de dificultad... ...de cansancio, de abatimiento... ...cuando uno tiene ganas de romper con todo... ...y cuando uno está enfadado incluso con Dios... ...y no comprende... ...yo creo que incluso en esos momentos... ...es cuando uno tiene que lanzarse... ...y saborear... ...este salmo tan sencillo... ...tan bonito... ...que yo musiqué... ...una tarde de verano en Chiclana... ...y no me podía imaginar que luego ese salmo... ...se traduciría a tantos idiomas... ...se ha vuelto universal, ya no es mío... ...y que hasta nuestro querido Papa... ...lo tiene como uno de sus cantos... ...que dicen que el Papa decía... ...esto lo cantaba yo en mi parroquia... ...su parroquia era la Catedral de Buenos Aires... ...no, antes de ser Papa... ...y yo creo que podemos terminar con esta canción... ...como un mensaje de optimismo... ...de fe y de esperanza... ...para la gente que esté pasando... ...en este momento en su vida un mal rato... ...que así sea... ...el Señor es mi pastor... ...nada me falta... ...el Señor es mi pastor... ...el Señor es mi pastor... ...nada me falta... ...el Señor es mi pastor... ...en praderas reposa mi alma... ...en su agua descansa mi ser... ...el me guía por senderos justos... ...por amor, por amor de su nombre... ...aunque pase por valles oscuros... ...ningún mal, ningún mal temeré... ...porque sé que el Señor va conmigo... ...su callado sostiene mi fe... ...el Señor es mi pastor... ...nada me falta... ...el Señor es mi pastor... ...el Señor es mi pastor... ...nada me falta... ...el Señor es mi pastor... ...todo este año... ...desde mayo de este curso... ...de este año que hemos empezado... ...que fue cuando don Rafael... ...publicó la carta pastoral... ...abriendo el año jubilar... ...yo creo que ha sido un año... ...en el que muchos gaditanos... ...han vuelto a descubrir... ...el valor de la Virgen del Rosario... ...como patrona de la ciudad... ...y todos nos hemos convencido... ...convencido de la conveniencia... ...de ese patronazgo... ...porque justamente las patronas... ...igual que en todas partes... ...son siempre el punto de referencia... ...y la mirada común... ...de todos los habitantes de la ciudad... ...yo creo que este año... ...nos ha servido para descubrir todos... ...que merece la pena... ...tener una patrona... ...como la que tenemos... ...y que Cádiz... ...merecía tener desde el principio... ...la Virgen del Rosario... ...como patrona suya... ...la devoción... ...a la Virgen del Rosario... ...es una historia muy larga... ...porque siempre la ciudad ha tenido... ...tres grandes puntos de devoción... ...los santos patronos... ...San Servando y San Germán... ...Jesús Nazareno... ...y la Virgen del Rosario... ...aquellas fiebres grandes... ...del año 1646... ...fueron las que levantaron... ...en el ayuntamiento... ...la conciencia... ...de que convendría nombrar la patrona... ...y desde entonces... ...luego otra vez el 1703... ...aquello se volvió a rehacer... ...y a repetir... ...fue cuando... ...combinó el ayuntamiento... ...en tenerla por patrona... ...hasta que en 1867... ...aprovechando la presencia... ...de Fray Feliz María... ...que era el ariete... ...el obispo de Cádiz... ...en Roma... ...consiguieron... ...que la... ...santa sede... ...nombrara patrona canónica... ...de la ciudad de Cádiz... ...a la Santísima Virgen del Rosario... ...de modo que es una historia... ...en la que siempre ha habido... ...mucha relación... ...pero yo creo que... ...verás... ...los gaditanos han percibido... ...siempre a la Virgen del Rosario... ...como la madre común... ...una madre... ...que anda pendiente de sus hijos... ...al cuidado de sus hijos... ...y que sigue haciendo por sus hijos... ...todo lo necesario... ...para que ellos vivan mejor... ...el Instituto Diocesano de Teología... ...es una iniciativa que ya lleva... ...cumple este año su tercer año... ...en Cádiz y Ceuta... ...y se divide en dos sedes... ...tiene unas sedes arciprestales... ...en los distintos arciprestajes... ...de nuestra diócesis... ...y una sede central... ...que está dividida... ...tanto en Algeciras... ...para abarcar toda la línea... ...la zona del campo de Gibraltar... ...como en Cádiz y Ciudad... ...y es una iniciativa de formación... ...abierta a todos los laicos... ...de la diócesis... ...en especial pues a... ...hermanos de hermandades y cofradías... ...miembros de voluntariado de Cáritas... ...catequistas... ...profesores de religión... ...en la cual... ...bueno pues a través... ...del Centro de Estudios San Bartolomé... ...que está asociado... ...a la Universidad de San Damaso de Madrid... ...pues pueden obtener... ...un grado... ...o un título propio... ...en estudios teológicos... ...pues durante estos tres años... ...en el Instituto de Dioses de Sanotología... ...tanto a través de su sede central... ...como de sus sedes archiprestales... ...también comentar... ...que hay dos tipos de cursos... ...cuatro años de formación más intensa... ...y luego también... ...una serie de cursos pequeñitos... ...digamos así... ...una formación básica... ...que se puede hacer las sedes archiprestales... ...ha tenido una acogida muy buena... ...la diócesis... ...más de medio centenar de personas... ...se iniciaron el primer año... ...en este Centro de Estudios de Sanotología... ...y en la actualidad... ...bueno pues ha ido creciendo ese número... ...tanto con los que están siguiendo... ...el curso... ...digamos el curso de formación... ...más profundo de cuatro años... ...como los que van haciendo... ...los diversos cursos básicos... ...pequeños... ...que se dan en las sedes archiprestales... ...aunque la inscripción... ...en el Instituto de Sanotología... ...normalmente se circunscribe... ...a lo que es el periodo académico... ...al inicio del periodo académico... ...es verdad que pues la naturaleza... ...especialmente de los cursos básicos... ...pues ha ido mucha gente... ...que se ha ido uniendo... ...a lo largo del año... ...y también pues es una manera... ...y queremos animar desde la diócesis... ...a todas aquellas personas... ...que estén interesadas... ...en este tipo de formación... ...a que tomen información... ...a que se dirijan... ...al Centro de Estudio San Bartolomé... ...situado en el Seminario Cesano... ...de San Bartolomé de Cádiz... ...a través de la página web del Obispado... ...donde podrán encontrar pues toda la información... ...y ver pues en qué cursos les interesan... ...y se pueden apuntar... ...y sobre todo... ...tener en cuenta que es una buena iniciativa... ...que hay que aprovechar... ...en este momento en el que la Iglesia nos pide... ...pues ese esfuerzo en la formación personal". En el siguiente reportaje... ...conoceremos diversos testimonios... ...acerca de algo tan importante... ...en la vida de una persona... ...como es la vocación... ...una especie de llamada... ...que una vez sintieron y supieron seguir... ...y que sin duda... ...ha dado pleno sentido a sus vidas... ...poniéndolas al servicio de los demás. El seguimiento a una vocación... ...el cumplimiento de un proyecto de vida deseado... ...es uno de los factores que explican... ...una vida feliz... ...vivida en plenitud... ...vocación que... ...como en el caso de las personas... ...que consagran sus vidas a Dios... ...a través del servicio a los demás... ...tiene una lógica trascendente... ...no exenta... ...de sacrificio o renuncia. Yo pienso que es fundamental... ...seguir la vocación de cada persona... ...y por ejemplo... ...en mi profesión de médico... ...exige una vocación... ...no solamente un número... ...en un examen... ...que te dé acceso a la carrera... ...sino una vocación... ...incluso dentro de estudiar la carrera... ...también a la hora de escoger una especialidad... ...eso es una auténtica vocación... ...que uno hay que seguir... ...y a la hora de la vocación... ...por ejemplo sacerdotal... ...lo mismo te digo... ...hay quien tiene una vocación... ...contemplativa... ...y concretamente pues también... ...lo estoy hablando con una persona... ...que está en misiones... ...desde hace muchísimos años... ...que yo lo conocí... ...siendo prácticamente un niño... ...y él con 80 años... ...pues ahora me decía... ...que se iba a iniciar un proyecto... ...que tenía mucha ilusión... ...en México... ...para mí eso... ...es una vocación totalmente... ...digamos... ...llena de sentido... ...que con 80 años todavía... ...tú tengas ganas... ...de iniciar un proyecto... ...fuera de tu país... ...cuando llevas toda la vida... ...en ese tipo de... ...de acciones... ...y que sigas teniendo... ...esas ganas... ...todavía de comerte el mundo... ...a los 80 años... ...eso quiere decir... ...que realmente has obedecido... ...una vocación... ...y si haces así en la vida... ...de verdad... ...que nunca uno se equivoca... ...eso lo aseguro... ...que nunca se equivocará uno... ...de seguir... ...los dictados del corazón... ...de la conciencia... ...que es lo que llamamos vocación... ...una palabra que parece... ...un poco obsoleta... ...pero que realmente hay que rescatarla". Muchos sacerdotes religiosos y laicos... ...encarnan su vocación... ...en un contexto social... ...muy distinto... ...al de procedencia... ...son los misioneros... ...agentes de evangelización... ...que se convierten... ...en uno más... ...allí donde están... ...haciendo suyos los problemas... ...y las alegrías... ...del pueblo... ...al que han decidido dedicar sus vidas... ...uno de ellos es... ...Pedro Luis Rojas. Yo lo llevo en la sangre... ...y creo que la dedicación a los más pobres... ...es algo que... ...que nos edifica... ...a todos... ...a mí personalmente me edifica... ...a mí me... ...me hace comprometerme... ...da sentido a mi vida... ...y no lo entendería de otra manera... ...a mi vida no lo entendería de otra manera... ...entonces yo creo que estos rasgos... ...vocacionales... ...también solidarios... ...es algo que deberíamos trabajar muchísimo más... ...nosotros en nuestra sociedad actual... ...porque... ...la tecnología y demás... ...nos está en redes sociales... ...con haciendo un mal uso de todos estos medios... ...nos lleva a un individualismo muy grande... ...y a ignorar... ...muchas realidades que están fuera... ...que están clamando justicia... ...y que esperan... ...que les echemos una mano". Quienes sienten la vocación al sacerdocio... ...la describen como el seguimiento... ...a una llamada... ...algo que llega muchas veces... ...sin una lógica razonable... ...cuando Dios quiere. Yo descubrí la vocación al sacerdocio... ...un poco tarde creo... ...a los veintipico años... ...después de haber terminado la carrera... ...y sin haber tenido en mi vida nunca... ...ningún pensamiento de haber sido sacerdote... ...¿qué ocurrió?... ...fui a un encuentro de jóvenes... ...en la aldea del Rocío... ...en el año 2008... ...con motivo de la jornada mundial de la juventud... ...de ese año... ...que se celebraba en Sidney y Australia... ...muy lejos... ...y allí entre otras actividades... ...pues había adoración al Santísimo... ...las 24 horas del día... ...en el santuario de la Virgen a los pies... ...de la Virgen del Rocío... ...y en una noche... ...en una hora de adoración... ...preparada por la diocesis de Sevilla... ...pues tuve un encuentro... ...muy personal y muy especial con el Señor... ...que... ...me hizo plantearme por primera vez... ...la idea de ser sacerdote. Yo pienso que el perfil de seminarista de hoy... ...de este siglo nuestro... ...el 21... ...es un seminarista... ...convencido... ...de lo que está haciendo... ...convencido de dónde está... ...y convencido de lo que quiere... ...convencido de esa llamada que ha recibido del Señor... ...entonces... ...aunque ciertamente hay crisis... ...pero no estamos en unos tiempos de... ...abandonos masivos del seminario... ...ni abandonos masivos del sacerdocio... ...muchos seminaristas... ...sobre todo del seminario mayor... ...pues ingresan ya con edades maduras... ...después de haber estado haciendo una carrera... ...después de haber trabajado... ...después de haber conocido... ...como se dice el mundo... ...y sabiendo realmente... ...por aquello por lo que han optado... ...es verdad... ...bueno que se dice que los tiempos no son fáciles... ...bueno son nuestros tiempos... ...los que nos ha tocado vivir... ...que son maravillosos... ...pero sí que hay... ...pues... ...muchas otras competencias... ...por parte del mundo... ...muchas seducciones... ...de dinero, de éxito, de carrera... ...de placer... ...eso pues influye... ...pero... ...si el señor llama... ...el señor pues... ...te pone los medios para seguir adelante... ...eh... ...son tiempos de... ...pues de seguir un camino también firme ¿no?... ...este de la vocación al sacerdocio". En cualquier caso... ...el proceso vocacional... ...conlleva tiempo y discernimiento... ...una etapa en la que no deben faltar referentes... ...modelos cercanos... ...que sientan las bases... ...de un proyecto... ...de vida realizable. Mi trayectoria personal... ...pues... ...yo desde chico... ...me he criado en un colegio marista ¿no?... ...y... ...poco a poco... ...pues vas viendo ese estilo... ...esa forma de hacer diferente ¿no?... ...si es cierto que ves... ...que están los hermanos dando clases... ...te dan clases y demás... ...y están los profesores ¿no?... ...que... ...y al principio no diferencias... ...pero si vas viendo pues... ...otro estilo... ...otro talante... ...otra forma de ser... ...de estar con... ...con el alumnado... ...con... ...es algo diferente ¿no?... ...y poco a poco vas descubriendo que... ...oye ¿y por qué no... ...tú... ...puedes ser como ellos ¿no?... ...por qué no... ...vivir como ellos... ...transmitir lo que ellos transmiten... ...de la manera que lo hacen ¿no?... ...no por ser más ni menos... ...sino por ser quienes son ¿no?... ...y poco a poco voy descubriendo pues que... ...pues... ...que la felicidad que yo busco... ...pues... ...por qué no encontrarla... ...desde... ...de ser consagrado... ...de ser hermano marista ¿no?... ...pienso que para la vocación... ...no hay edad... ...la vocación es una llamada... ...que el Señor nos hace... ...desde siempre... ...desde la eternidad... ...pero... ...la descubrimos... ...en un momento determinado... ...de nuestra vida... ...y es el momento perfecto... ...es el momento que Dios quiere... ...para ello... ...entonces... ...pues se puede ser sacerdote... ...habiendo entrado en un seminario menor... ...desde muy pequeño... ...se puede ser sacerdote... ...habiendo... ...trabajado... ...habiendo estudiado en la universidad... ...habiendo ingresado... ...en el seminario mayor... ...pero... ...porque es el momento... ...que Dios tiene preparado para ti... ...y es el momento perfecto ¿no?... ...por tanto pues... ...no debe haber... ...ni reticencias... ...ni miedos... ...porque si el camino es del Señor... ...pues será un camino de éxito". Si un rasgo unifica las trayectorias... ...de quienes dedican sus vidas... ...a una vocación de servicio a los demás... ...particularmente a los más necesitados... ...es la alegría... ...la satisfacción... ...y la convicción... ...de que están haciendo... ...lo que Dios les pide... ...en cada momento. 30 años... ...contarlo en un segundo... ...en 10 segundos... ...es muy difícil... ...decirte que... ...yo me siento profundamente feliz... ...en la vocación que he recibido... ...le doy gracias a Dios... ...por haber sido valiente... ...y haber dicho que sí... ...y haber dejado todas las cosas... ...que dejé... ...para entregarme a este proyecto... ...en el que... ...me siento muy identificado... ...creo que... ...el hacer vida... ...el proyecto de Jesús de Nazaret... ...creo que ha sido lo mejor... ...que me ha pasado en mi vida... ...a pesar de todas las renuncias... ...que uno tiene que hacer en la vida... ...pero yo creo que esto... ...es... ...cuando tú descubres... ...tu lugar en el mundo... ...eso es fundamental... ...que... ...que tú... ...que tú te sientas agradecido... ...en este... ...en este mundo ¿no?... ...la vida de aquellas personas... ...que se realizan... ...en una vocación... ...son quizás... ...los mejores argumentos... ...para quienes no terminan... ...de decantarse... ...por un camino vital... ...probablemente complicado... ...pero sin duda... ...enriquecedor... ...quizás el miedo al compromiso... ...eh... ...y en la vida religiosa... ...en el matrimonio... ...en ser padre... ...en formar una familia... ...por los problemas... ...y los... ...y bueno... ...y las... ...satisfacciones... ...que trae consigo... ...pero hoy día quizás... ...no se educa mucho... ...en... ...en el compromiso... ...eso sí es verdad... ...parece como que la vida... ...es una situación frívola... ...en la cual... ...estamos aquí para unos días... ...y hay que pasárselo bien... ...estamos aquí para divertirnos... ...pasárnoslo bien... ...y parece que no es así... ...pues un poco un bicho raro... ...eso... ...dificulta el compromiso de las personas... ...ya no solamente en la vocación religiosa... ...sino en otro tipo de actitudes de la vida... ...lo vivo... ...en las cosas que hago... ...en lo pequeño y en lo grande... ...con cada persona que me encuentro... ...con cada acción que yo realizo... ...cada vez que celebro la Eucaristía... ...cada vez que soy... ...bueno pues... ...feliz en cada una de estas cosas... ...con cada alumno... ...en cada clase... ...con cada compañero... ...con el que me cruzo a diario... ...en este momento concreto... ...pues... ...me siento muy claretiano... ...muy, muy, muy feliz... ...la verdad es que hay que animar... ...a la vocación personal... ...cada uno tendrá que descubrir la suya... ...no pretendo que nadie se haga hermano... ...yo he descubierto que siendo hermano soy feliz... ...y con este estilo... ...me siento lleno... ...y mi vida la ha completado ¿no?... ...pero... ...cada joven tendrá que descubrir... ...qué es lo que... ...dónde está su lugar en el mundo ¿no?... ...cuando tus planes... ...y los planes de Dios coinciden... ...pues... ...cuanto los escuchas... ...y eres capaz de enlazarlos... ...pues se te abre un mundo maravilloso ¿no?... ...en mi caso a través de la vocación religiosa... ...pero... ...entiendo que cada uno tiene que descubrir la suya... ...sin mayor pretensión que... ...pues eso... ...ser feliz y... ...y si puedes encajar tus planes con los de Dios... ...como he dicho antes pues... ...pues sería maravilloso". Finalizamos nuestro programa de hoy... ...con este reportaje... ...recordándoles que tienen una cita con testigos... ...hoy y el próximo domingo... ...hasta entonces... ...sean felices... ...pero recuerden... ...que tienen también una manera... ...de estar con nosotros... ...durante toda la semana... ...y es a través... ...de nuestro canal de YouTube... ...y también con televisión... ...con la carta de Canal Sur Televisión... ...sean felices. 1 1 ... ...